Las aplicaciones se vuelven aliadas durante esta temporada para estar más en contacto con nuestros amigos y familiares. Existen diferentes aplicaciones de voz y audio y otras de videollamadas. En Digital Store te queremos recomendar 5 aplicaciones gratuitas para que estés más cerca de los tuyos. Número 5. Voting. Es una aplicación de igual similitud que Whatsapp. Allí puede realizar llamadas de voz y video gratis a todos sus amigos alrededor del mundo y en alta definición. Cuenta además con un nivel de seguridad encriptado. Puede compartir sus fotos, videos, mensajes de voz y más. Además que puede tener un chat de hasta 500 personas. Número 4. Discord. Discord es la única plataforma en varios dispositivos que permite comunicarte por texto y voz diseñadas especialmente para los jugadores. Con esta aplicación para Android puedes mantenerte conectado con todos tus canales de texto y de voz, incluso mientras estás ausente. Es perfecta para hablar con los miembros de tu equipo, ver quiénes están jugando en línea y ponerse al día en las conversaciones que te hayas perdido. En las novedades de esta aplicación se pueden encontrar chat de voz entre diferentes canales y grupos, mensajería en tiempo real y notificaciones en los móviles. Número 3. Hangout. Esta aplicación permite enviar mensajes de texto a los celulares de tus amigos, hablar con ellos por videollamadas o llamadas de voz y entrar en conversación con una persona o varias de un grupo. Puede incluir una lista de chats de hasta 150 personas. Allí también se pueden enviar fotos, videos, emojis, pegatinas y GIF animados. Además, cuenta con la opción de llamar a cualquier número telefónico del mundo. Número 2. Skype. Skype es tal vez una de las aplicaciones más conocidas en el mercado. Comenzó como una aplicación para PCs y equipos Mac. A medida que los smartphones se fueron adaptando a las aplicaciones de los computadores, Skype fue una de las primeras en entrar a las tiendas de aplicaciones y complementar el sistema de llamadas online y mensajes de texto. Tiene 4.6 estrellas y cuenta con más de 11.000 descargas. Número 1. Zoom. Es una de las aplicaciones tendencia en el mundo. Permite estar en cualquier lugar para iniciar o participar en una reunión de hasta 100 personas en calidad de llamada HD. Compartir además pantalla en alta calidad y mensajería instantánea de forma gratuita. Cuenta con más de 500.000 organizaciones de clientes y es la número uno en satisfacción de estos mismos. Entre sus características está la calidad HD en video para Android. Permite compartir pantalla en tiempo real, además de tomar algunos screens y compartir archivo de Google Drive, Dropbox o cualquier otro mensaje. ¿Y usted? ¿Cuál de estas aplicaciones se animaría a utilizar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!